Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Airless Discounter. Hoy les vamos a enseñar la nueva serie de Graco portátil ultra y ultra más. Esta serie de productos Graco está compuesta por tres modelos diferentes. ¿Qué diferencias hay entre las tres máquinas? Aquí tenemos la Graco ultra con cable, tres metros de cable. Aquí tenemos la Graco ultra con batería portátil y la ultra más viene con batería. Y la Graco ultra más, la diferencia que tiene es que se trabaja mejor para materiales con base al aceite. Con estas dos máquinas te recomendamos más con base al agua. La versión con cable pesa 2,1 kilos y la versión con batería 2,4 kilos. El funcionamiento es muy básico. Vemos aquí las dos posiciones de control de la máquina. La posición de purgar para llenar la máquina de pintura y para limpiarla. Y la posición de proyectar. Simplemente girando y apretando el gatillo empezamos a trabajar. Vamos allá con las características técnicas de la Graco ultra. Tiene una máxima presión de trabajo de 138 bares. Un tamaño de boquilla máximo de 0,016 pulgadas. El contenido del producto una vez se lo entregamos tiene la maquinaria Graco ultra airless, el portavoquillas Graco RACX, la boquilla Graco RACX FFLP 410 y 514, filtros de succión de malla de 60 y 100, un sistema de sujeción para vasos de un litro y cuatro vasos, bolsa de transporte y manual de instrucciones. Las boquillas que utilizaremos es la RACX LLFP. Las nuevas boquillas FFLP tienen la particularidad de que permiten trabajar a niveles de presión bajos. Eso garantiza una vida más larga a su equipo sin desgastar tanto la maquinaria. Estas boquillas evitan la formación de niebla de pintura en el ambiente que generan un gasto inútil que se queda en el aire, además de ser muy poco saludable para el pintor. Lo bueno de estas boquillas es que la podrás utilizar con cualquier otro tipo de maquinaria Graco. El rendimiento de la batería es de 3,5 a 4 litros. La batería se saca muy fácilmente pulsando aquí, la tenemos fuera. El cargador te lo proporcionamos con la máquina. Si queremos ver lo que nos queda de batería es muy fácil, simplemente miramos en la parte anterior de ella, pulsamos aquí y nos indicará cuánto nos queda de batería. En este caso tengo la Ultra Max conmigo. Esta máquina se compone de lo siguiente. Aquí tenemos el portavaso, el vaso, la tapa y la máquina. Este sistema se llama FLITS Liner. ¿Cómo funciona? Bueno, vemos esta bolsa de aquí. Cada equipo te viene con cuatro bolsitas como esta. Con un sistema de vacío la apretará y expulsará el aire. Lo que nos permitirá, mediante la válvula en la parte superior, que el vaso contenga únicamente pintura y se pueda pulverizar poniendo la máquina en cualquier posición, como ven a continuación. Bueno, vamos a ver cómo preparar la máquina rápidamente. Aquí tenemos la máquina con el vaso FLITS Liner. Vemos cómo se puede sacar el portavasos, simplemente girando. Sacamos la tapa y aquí tenemos el vaso. A continuación llenamos el vaso de pintura. La particularidad de estos vasos es que se puede lavar y volver a utilizar, o bien desechar y utilizar nuevos, si no quiere tomarse la molestia de limpiarlos. Lo volvemos a colocar en el portavasos. Cerramos la tapa. Una vez lo tengamos así, vamos a ver lo que tenemos justo dentro de la máquina. Tenemos el filtro. Vamos a hablar también del control de presión que es muy importante. Giramos y vemos que justo detrás del gatillo veremos aquí el control de presión. En la mayoría de los casos utilizaremos una presión entre 6 y 10. Los materiales recomendados para aplicar con esta máquina son los siguientes. Lacas, barnices, primeras capas, capas bases y pintura antioxidante. Recordemos que la diferencia básica entre la Ultra y la Ultra Max es que la Ultra se utilizará para pinturas con base de agua y la Ultra Max para pinturas con base en aceite. Bueno amigos, espero que les haya gustado este último vídeo de Arles Discontes. Recuerda que iremos sacando nuevos vídeos en castellano cada poco. Por eso no te olvides de suscribirte en nuestro canal, dejar tus comentarios y preguntas aquí debajo o contactarnos vía email o a través de las redes sociales. ¡Hasta la vista pintores!